Hola, hola, ¿cómo estamos? Uy, yo aquí haciendo un poquito de yoga. Es que ya estamos en el final de curso y estamos todos un poquito más estresados de lo normal. Por eso, la actividad de hoy consistirá en realizar un poquito de yoga. Hay que empezar a relajarnos y aprender a relajarnos y cuando nos encontramos nerviosos podemos hacer alguna actividad como esta, de volvernos o ponernos al revés y también poder intentar hacer la relajación necesaria para poder solventar todos esos problemas que tengamos en la vida. Uy, lo siento, pero ya no puedo más, tengo que descansar. Les dejo con un enlace a una actividad para yoga infantil. Namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!